No sé cómo llegaste a ser la mujer a la que siempre imaginé Perdido a punto de caer te apareciste cuando menos lo esperé No sé si fue casualidad en encontrarte cuando todo iba mal A paso para colapsar me diste aliento y fuerza para continuar Y te clavaste muy adentro hasta tocar mis sentimientos Y poco a poco y sin quererlo te hiciste mía con completo Y todo fue tan especial me enamoré de tu belleza natural En el momento en el que más necesitaba me curaste con tan solo una mirada Y todo fue tan especial me enamoré perdidamente sin pensar De los te amo que dibujan tus palabras del dolor de ayer ya no me queda nada Y todo fue tan especial con tu llegada Y te clavaste muy adentro hasta tocar mis sentimientos Y poco a poco y sin quererlo te hiciste mía con completo Y todo fue tan especial me enamoré de tu belleza natural En el momento en el que más necesitaba me curaste con tan solo una mirada Y todo fue tan especial me enamoré perdidamente sin pensar De los te amo que dibujan tus palabras de los te amo que dibujan tus palabras del dolor de ayer ya no me queda nada Y todo fue tan especial con tu llegada Y todo fue tan especial con tu llegada Y todo fue tan especial me enamoré perdidamente sin pensar De los te amo que dibujan tus palabras de los te amo que dibujan tus palabras del dolor de ayer ya no me queda nada Y todo fue tan especial con tu llegada Y todo fue tan especial me enamoré perdidamente sin pensar De los te amo que dibujan tus manos que dibujan tus palabras del dolor de ayer ya no me quedan tus palabras del dolor de ayer ya no me quedan tus palabras Y todo fue tan Untersetor me quien te構an tus palabras del amor de ayer ya no me quedan tus palabras de ya no me quedan tus palabras de asbra